Hola, soy Alayda López Ayala. Actualmente estoy cursando quinto semestre de Psicología en modalidad virtual. En mi situación de discapacidad siempre tengo el apoyo de mi familia, mis hermanas, mi madre y mi hijo con quienes convivo. A mí me ha tocado verla a fines de semana cuando se le presenta un examen y ella amanece con tal de entregarlo a la hora que tiene que entregarlo y pues como esa entrega de ella para poder cumplir con sus metas. Yo me siento muy inspirado por ella porque ella me parece un ejemplo a seguir porque ella a pesar de sus dificultades ha sido capaz de afrontarlas y aún así estudiar y hasta trabajar e intentar delir adelante. Además de estudiar Psicología, represento a las personas con discapacidad en mi comuna, estoy en el Comité de Inclusión. Trabajar para las personas con y sin discapacidad es mi pasión. Agradezco muchísimo a corazón al Politécnico Gran Colombiano tener la oportunidad de estar estudiando en modalidad virtual porque es excelente. Acomodas a tu tiempo, manejas tu horario, además el apoyo que tenemos todos en el Politécnico es súper importante. No importa la barrera que se les presente, muchas veces puede ser una barrera actitudinal, puede ser una barrera física, no impiden que nada les interrumpa las ganas que tienen de superarse, de salir adelante. Todo es posible si ustedes pueden creer. Sincronización Andrea Oroz